Que las señoras se sometan a sus cosas, pero no se pueden someter en todo hermano, si están en pecado, ya no se pueden someter al pecado, porque hay predicadores que yo he oído dicen que te metas a sujetar en todo, aunque estés pecando y se peca con él. No, hermano, si un ejemplo que les doy es Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo y los dos murieron, ella se sometió a Ananías y murió, si Zafira lo hubiera hecho, no, eso no está correcto delante del señor, yo no lo voy a hacer, no lo sé, ella se hubiera salvado, ¿verdad? O sea, que tenemos que someternos, pero en el señor, porque aquí le está hablando a los cristianos, en el señor, pero dice también que los esposos saben a sus esposas como Cristo habla de la iglesia, entonces muchas veces el esposo dice, usted tiene que someter a mí aquí, porque sí, aquí lo dice la Biblia, hermano, eso no es de Dios, ahí no hay amor, ¿cómo se va a meter donde no hay amor? No puede someterse donde no hay amor, ahora cuando usted quiere ver a sus esposas, la tienen así, que alguien a la casa ahí que quiere, mi esposo, tú vas a dar pasaje, mira aquí tiene, tú vas a dar los pies, usted tengo la comidita preparada, lo que te gusta, y todo bien, 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 ¿quieren ver? Abre a sus esposas, usted va a ver cómo tiene resultado, ¿es o no es verdad? Haga la prueba, hermano, usted va a ver que le va a ir bien, hermano. Al principio, hermano, yo convertirme, yo, sometete porque aquí lo dicen las escrituras, no me someto, seguíte y somete porque aquí lo dicen las escrituras, no me someto. Y oía un predicador en una grabación, oiga, me metía a llorar y era para mí la verdad, ese, 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 esa predicación era para mí. Decía, él dice, cuando yo vi esto, que el Señor me reveló esto, comprendí la profundidad del amor de Jesucristo. Entonces, no era cuestión de someter por ley, sino era amor, hermano. Lo que ellos estaban respondiendo era al amor, lo que ellos estaban, el sometimiento de las mujeres al hombre, era que estaba respondiendo al amor. Al amor, hermano, qué bello. Hoy yo me lo puse en práctica, ah, primero le pedí perdón a mi padre, perdón a mi padre, porque no estaba, porque yo lo amaba, pero no se lo estaba enseñando, no se lo estaba de verdad, dándoselo a conocer. ¿Ya comprenden? Hay una diferencia. Ah, cuando lo puse en práctica, oh, gloria, señora, ah, todo lo que quería, ah, ya, 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 no tenía suficiente para hacer por mí. Y de someterse a eso ya era una palabra del pasado, ni siquiera se mencionaba más nunca. ¿No la mencionamos? ¿Por qué? Porque estamos caminando juntos con Jesucristo. Adelante. ¿Ya comprenden? Óyeme, pero da el resultado, o cómo me va a poner, hermano. Obvio, sí, se ve todo. Lleven una rocicina, una rosa, un gramo de rosa, saquenla a pasear, las cámaras, todos de aquí, hermano. Saquenla a comer a un lado, a un restaurante, ¿eh? Les gusta, hermano. Llevenla, comprenla un vestido nuevo. Y si a ella le gusta cierta ropa, y yo le digo, bueno, pues cómprale entonces la tela. Y páganle a una modista para que le haga el vestido. ¿Verdad? Dale la sorpresa, hermano. Estén de luna de miel, hermano. Ahora, así como el Señor cree que estemos en su primer amor, tenemos que estar nosotros con nuestra esposa. Y usted va a ver que van a triunfar en todo, hermano. Porque entonces ahí no se mete el enemigo. Porque dice que cuando hay divisiones entre marido y mujer, se mete Satanás. Y las oraciones de nosotros no dan resultado. No llegan. Entonces, para que las oraciones den resultado, bueno, pues acomódense bien. ¿Eh? Se pega mismo al lado. Ay, mi viejito.